El jugador de 33 años de edad, Aarón Navarro Césped, seguirá ligado al fútbol de Guatemala para la temporada 2021-2022, así lo informó el Club Deportivo Guastatoya en sus redes sociales. Nuestro guerrero Aarón Navarro continuará defendiendo los colores del Club Deportivo Guastatoya para la temporada 2021-2022. Le deseamos muchos éxitos desde ya y vamos por el cuarto sol. El generaleño limita con este club desde el año 2017, donde ha logrado triunfos importantes como el bicampeonato con este conjunto. El mediocampista disfruta de sus vacaciones en el Valle del General.